Lo último en Noticias Caracol. 12.28, buenas tardes, mucha atención. Un juez de Santa Marta acaba de otorgarle el beneficio de casa por cárcel a Enrique Vives Caballero, señalado de haber matado a seis personas con su carro cuando conducía borracho en inmediaciones de Gaira el pasado 13 de septiembre. Winton Tefarias, en los detalles. Así es, muy buenas tardes. Lo último tiene que ver con esta resolución entregada por el juez tercero penal del circuito. Se trata de Jairo Villalba, quien acaba de terminar la audiencia en el que determina que Enrique Vives Caballero, el empresario de 40 años de edad, deberá estar en su casa adelantando este proceso mientras se adelanta el proceso de acusación por parte de la fiscalía. Recordemos que Enrique Vives Caballero conducía el pasado lunes 13 de septiembre en estado de embriaguez, grado 3, y se llevó a siete personas por delante con su vehículo. Seis de estas personas murieron y una quedó gravemente herida y que, por supuesto, ya permanece en su casa. El juicio seguirá adelantándose, pero esta vez desde la casa, según lo que ha dicho el mismo juez tercero penal del circuito de Santa Marta.